¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Magazine de Imagen Platense, todos los mediodías transmitiéndole la mejor información de lo que sucede en la ciudad, en la provincia y en el país. Comenzamos con algunos de los títulos. Macri y Vidal, juntos, el presidente de la nación, Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, participaron de un acto en la localidad de Junín. Ambos destacaron la gestión en estos cuatro años y todo lo que falta todavía por hacer. Docentes definen si aceptan o no la oferta salarial propuesta por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En esta semana ya el gremio UDA aceptó la oferta. A 37 años de la guerra de Malvinas, actos y vigilias en todo el país que comenzarán esta noche. Lo decíamos recién en los títulos, el presidente de la nación, Mauricio Macri, junto a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, participaron de un acto en la localidad de Junín. Vamos a compartir lo que decía la gobernadora respecto a uno de los pedidos que tanto habían hecho los vecinos de esa localidad, que tiene que ver con el transporte. Pero también habló de lo que se viene. Hace cuatro años cuando todavía ni Pablo era intendente, ni Mauricio presidente, ni yo gobernadora, recorríamos las calles de esta ciudad y hablábamos con los vecinos y el transporte público era uno de los principales pedidos. Habíamos 25 años esperando y había esperanza de cambio, pero costaba creer, costaba mucho creer, porque después de 25 años era muy difícil pensar que realmente iba a ser posible. Y hoy estamos acá, con los colectivos detrás, habiendo hecho el primer viaje inaugural. Y a partir de este mediodía, todos los vecinos de Junín van a poder subirse a estos colectivos. Y eso significa muchas cosas. Significa primero, trabajo. El trabajo que van a tener los choferes, el trabajo del equipo de transporte, el trabajo que hicieron todas las personas que repavimentaron y que pusieron en valor las calles, las que construyeron los refugios y las que los instalaron. Además de trabajo, mejor calidad de vida, porque cada uno de esos juninenses que se van a subir al colectivo van a gastar menos en mantener el auto o en tener que comprar un auto o una moto, como tuvieron que hacer hace tantos años, reemplazando el transporte público que no existía. Van a poder llegar a su trabajo más seguros, porque si hay una ciudad en la provincia de Buenos Aires que conoce el drama de los accidentes de tránsito, todo es Junín, y a partir de la implementación de este sistema de transporte público van a estar todos más seguros. Y sobre todo confianza. Recuperar esta confianza de la que tanto venimos hablando con el Presidente en estos años, la confianza de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer cuando trabajamos juntos. Y cuando atravesamos días y semanas donde parece que falta mucho y tenemos muchas dificultades por resolver, hechos como este nos devuelven la confianza, nos demuestran por qué valió la pena. Por su parte, el Presidente Mauricio Macri habló de que los cambios en nuestro país son profundos y que por eso cuestan, pero que dependen pura y exclusivamente de nosotros. También estamos batiendo récord de inversión en trenes de carga, en los puertos, en los aeropuertos. Y la ruta es un elemento fundamental porque no solo cuida la vida de los argentinos, sino que permite que eso que trabajamos, que eso que producimos llegue a otro lugar y llegue a un puerto para poder ser exportado. Pero esto que estamos haciendo con tanta pasión, con tanto entusiasmo, y que cuesta, que claramente cuesta, no es solamente acá, es en todo el país. Como lo hemos hecho con la educación, porque si hay algo estructural, y ustedes lo saben, es que esos chiquitos reciban una educación de calidad para que tengan acceso a trabajos del futuro. Y no nos tentamos, como pasaban en los gobiernos pasados, de esconder los problemas. No, fuimos de frente y evaluamos cómo estábamos con las pruebas a aprender. Y nos encontramos que estábamos muy mal, que casi la mitad de nuestros chicos no comprendían texto. Entonces decidimos encarar una nueva capacitación en la forma que se enseña lengua. Y en dos años de trabajo, en dos años de trabajo, codo a codo con los directivos y los docentes. Porque nuestros docentes tienen un compromiso con enseñar. Tienen el orgullo de enseñar y quieren hacerlo mejor. Y no se adhieren generalmente a estos discursos de aquellos que dicen representarlos. En los gremios docentes, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y trabajando con ellos, con los docentes codo a codo, en dos años, logramos pasar a que 8 de cada 10 alumnos rinden el óptimo en lengua. En sólo dos años de trabajo. Eso demuestra que podemos. Eso demuestra que hay futuro en este país. Y también lo hicimos con la seguridad. Porque con la seguridad encontramos un estado de deterioro muy grave. Claro, decían que era una sensación. Que no pasaba. Y nosotros no aceptamos esa verdad. Nosotros fuimos por lo que había que hacer. Enfrentando las mafias. Los que roban, los que matan, los que venden droga. Porque son todos los que alteran la vida de la enorme mayoría de argentinos que trabajamos todos los días en paz. Poniendo el hombro para sacar este país adelante. El diputado nacional y uno de los que se perfila para candidato presidencial, como es Felipe Solá, ya lanzó su campaña desde hace un tiempo. Y en este caso empezó a recorrer distintas localidades del interior de la provincia de Buenos Aires. Estuvo el fin de semana en Tres Arroyos. Que yo sé que las exigencias de muchos de ustedes no coinciden a veces con las frases amplias de apertura que encuentran en nosotros. También les digo que hay una cuestión de confianza. ¿De qué nos sirve estar todos de acuerdo si no le ganamos a Macri? Lo único que podemos hacer por los argentinos de hoy y de mañana es ganarle a Macri. Que se vayan por la puerta de atrás. Que se vayan por la puerta de atrás. Y para ganarle a Macri hay que creer a todos los que podamos. Hay que recordar a Juan Perón, ya viejo, con la edad de mi abuelo cuando llegó en el 72 y dijo que para un argentino no hay nada mejor que el argentino. ¿Por qué lo dijo? Porque tenía en frente el partido militar capaz de hacer golpes en el 30 en adelante en la Argentina. 60 años de golpes lo anticipaban. Y quería a todos. Y puso a todos. Y ganó. Y gobernó como debía gobernar. No lo alteró. Quienes eran sus socios. Semana clave, semana decisiva para los gremios docentes que deberán dar una respuesta si aceptan o no la oferta salarial propuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal. Hay mucho malestar. Esa es la sensación con la que fuentes gremiales salieron a las asambleas docentes que se realizaron entre el jueves y el viernes pasado para analizar la última propuesta paritaria presentada por el gobierno bonaerense. La realidad es que pareciera que ninguna propuesta puede satisfacer porque ningún salario alcanza. La inflación no para y cualquier incremento resulta poco, aseguraron dirigentes sindicales. Por eso, a horas de los congresos y plenarios generales que hoy están llevando a cabo los gremios mayoritarios, ayer reinaba la incertidumbre en esos encuentros se someterá a votación si se acepta el aumento del 15,6% en dos cuotas, 5% en abril y 10,6% en agosto por el poder adquisitivo perdido en 2018 y una suba igual a la inflación 2019 o si se la rechaza y se vuelve a la posibilidad de un paro por 48 horas. Con la última oferta bonaerense, el salario docente de marzo oscilaría entre los 18.500 y los 25.000 pesos si se tiene en cuenta a la maestra de grado que recién ingresa y a la de mayor antigüedad. Defina lo que se defina, será por un margen muy ajustado, aseguraron los principales dirigentes sindicalistas de los gremios docentes. A la espera de lo que resuelvan los gremios que tienen que ver con SUTEBA, UDOCBA, la FEP y la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica de la Provincia de Buenos Aires, trascendió en las últimas horas que la Unión de Docentes Argentinos, UDA, sí ya aceptó la oferta salarial del gobierno de María Eugenia Vidal. Fuerte enfrentamiento de policías de la Federal y de la Provincia de Buenos Aires en Bulogne, donde un comisario que estaba siendo investigado murió. Lo primero que quiero decir es que nosotros hemos mostrado con la gobernadora María Eugenia Vidal que vinimos a luchar contra las mafias en la Provincia de Buenos Aires, con las mafias internas y externas. Y lo hemos hecho a un promedio de 11 apartados por día de que nos hicimos cargo del Ministerio de Seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Que hemos tomado la decisión, como todos ustedes saben, de que Asuntos Internos sea comandado por civiles y que dependa directamente de mí como Ministro. Que aquellos que son delincuentes van a estar y quienes manchan el uniforme se quedan afuera de la fuerza. Pero que también hay un montón de muy buenos policías que nos permitan a la Provincia de Buenos Aires tener récord secuestro de drogas, haber bajado el secuestro extorsivo como lo hemos bajado, y que confío en los buenos policías que trabajan todos los días y que son la mayoría de la policía que tengo. Y en este caso, el total de separados que asumimos son más de 12.700. Y por este operativo hay 8 separados que tienen que ver con la DDI de Avellaneda. Asuntos internos, inclusive la persona que está muerta estaba siendo investigada patrimonialmente. Usted sabe que nosotros creamos un área, pusimos obligatorio la declaración jurada. Son 40.000 los policías que van a este año hacerlo. O una oficina, el seguimiento de estas declaraciones jurados, tanto cuando están dentro de la policía como cuando se van de la policía. Así como el examen toxicológico, lo hemos reformulado con resoluciones mías y de la gobernadora en esta gestión. Más allá de este historial que está diciendo, por ejemplo, de todo lo que están haciendo, ¿los sorprendió o los sorprende lo que pasó el fin de semana? A ver, lo primero, es raro que no haya tomado intervención directa de asuntos internos, que se haya recurrido a otra fuerza, ya que nosotros con asuntos internos, ustedes lo habrán visto, tal vez uno más conocido como los sobre la plata, pero digo, casi mil detenidos por asuntos internos que trabajan con nuestra propia fuerza, que esa investigación no haya sido asuntos internos y que no nos hayan avisado. Nos avisaron en post y bueno, seguimos con esa investigación y el resultado fue las ocho separaciones, la inspección que se hizo al lugar, a los vehículos. Así que más allá de eso, que tengo que decir es que eran delincuentes, que sin duda quien negocia con el narcotráfico no puede estar un segundo dentro de la policía ni dentro del Estado. Imagen Platense El canal de la ciudad En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123 412-0123 Los miércoles a las 23, firma y aclaración El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida Los miércoles a las 23, por Imagen Platense El canal de la ciudad Busca auto o moto en La Plata Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com Una experiencia que ya es un éxito Olvir TV El programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia Todos los martes a las 21 por Imagen Platense Olvir TV El programa cervecero Los martes a las 21 por Imagen Platense El canal de la ciudad La Redonda La Redonda 100.3 Fútbol todos los días En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día Hágase socio Llamando al teléfono 412-0123 412-0123 El equipo deportivo segunda edición de lunes a viernes a las 19 con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo en simultáneo con La Redonda 100.3 El equipo deportivo segunda edición De lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense El canal de la ciudad Busca auto o moto en La Plata Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com Una experiencia que ya es un éxito Resumen hípico Un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del Hipódromo de La Plata Resumen hípico Martes y jueves a las 23 por Imagen Platense El canal de la ciudad La redonda La redonda 100.3 Fútbol todos los días Imagen Platense El canal de la ciudad Mañana se cumplen 37 años de la guerra de Malvinas Actos, actividades, vigilias en todo el país Le damos la bienvenida a Hugo Robert Él es el presidente del CECIM en la ciudad de La Plata ¿Qué tal? Muchas gracias por haber venido No, por favor, gracias por el espacio ¿Qué se puede decir al cumplirse un nuevo aniversario de la guerra de Malvinas? Son 37 años donde la memoria está vigente de lo que sucedió Bueno, podemos decir que justamente haciendo hincapié en los ejes de memoria verdad justicia y nosotros le agregamos soberanía porque creemos que el futuro de nación el futuro que tenemos como país está íntimamente vinculado a lo que nos suceda en Malvinas es decir a lo que nos suceda en el Atlántico Sur La usurpación que venimos sufriendo de 1833 no es casual es bueno hay en juego muchísimos intereses y recursos que son recursos y bienes porque hay una diferencia entre recursos y bienes son bienes propios que están siendo usurpados y sufructuados por una potencia si yo te digo que en los últimos 20 años solamente con la pesca Gran Bretaña nos ha ellos no pescan dan licencias pero lo que pescan en la zona de exclusión unilateral determinada por Gran Bretaña con solo eso hubiéramos pagado la deuda externa por ejemplo entonces acá hay un conflicto de intereses muy grande y es hora de que los futuros gobiernos tengan como tarea hacer de la política argentina hacia el Atlántico Sur verdaderas políticas de Estado que es lo que por ahí nos está faltando o no terminamos de entender la gravedad y la posible solución para los problemas económicos de este país por ejemplo que significa esa gran masa que tenemos frente a nuestras costas y que lamentablemente no está en nuestro ADN tener al territorio marítimo como parte integrante de nuestro territorio Robert y en cuanto a las actividades que se van a realizar en nuestra ciudad mira las actividades comienzan hoy dentro de un rato a las 6 de la tarde en Plaza Moreno nuestros jóvenes los jóvenes del CECIM que son algunos hijos y muchos jóvenes de la ciudad con inquietudes acerca del tema Malvinas que se han acercado y siempre el primero como una forma de estar junto a los excombatientes porque ya son días el día previo también son días distintos no digo difíciles pero sí distintos lo que sentimos y el grado de sentimientos que nos provocan estos días ellos ya hace muchos años es una mezcla de emociones sí mezcla de emociones y compromiso el CECIM es eso mucho compromiso entonces desde hace muchos años han querido estar junto a nosotros el día anterior y han desde hace muchos años se ha pintado un mural inmenso frente a la catedral se puede rastrear imágenes en las redes es un mural que representa las Islas Malvinas está dibujada las Islas Malvinas en el piso de la Plaza Moreno tiene cerca de mil metros cuadrados y es observable desde el aire desde la vereda no te das cuenta donde estás parado pero desde el aire se observa que son las Islas Malvinas bueno ese mural hoy va a ser intervenido en una intervención urbana vinculando Malvinas y el proceso de identidad de nuestros compañeros en Darwin por la gente por todos los que se acerquen solamente le decimos lleven el teléfono celular porque vamos a iluminar Malvinas y el que pueda acercar una linterna también porque va a haber un dron y fotógrafos apostados en la catedral tomando imágenes en las torres de la catedral como para tener los jóvenes siempre nos insisten en eso de tener o de generar homenajes a nuestros compañeros caídos distintos y de distintas áreas esta vez el ala plástica la artística es como que le quiere también rendir un homenaje a nuestros caídos que las imágenes no sean siempre las de la guerra claro exactamente sino representando un poco más acerca de la vida de nuestros compañeros que es lo que nosotros queremos rescatar más allá de su vida entregada por esta causa tan importante para todos los argentinos como la soberanía perdida usurpada más que perdida hoy usted en un principio mencionó esto de que hay una falta de presencia por parte del Estado ¿qué es lo que se le reclama? yo creo que nuestros dirigentes de todas sobre todo de todas las vertientes de las vertientes de los partidos tradicionales y con raigambre popular no tienen todavía salvo algunos cuadros de esos partidos políticos no tienen bien definido qué significa Malvinas en el futuro de la Argentina el CECIM La Plata viene trabajando de hace muchos años tratando de hacer entender y hacer carne en los argentinos que no tenemos duda que el futuro de la Argentina está indisolublemente ligado a lo que resolvamos como nación en el Atlántico Sur el Atlántico Sur un solo ejemplo España tiene un millón de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva que es una especie de soberanía del mar correcto Argentina tiene reconocido por Naciones Unidas más de 6 millones de kilómetros cuadrados parte de esos 6 millones de kilómetros cuadrados reconocido por Naciones Unidas como zona económica exclusiva están usurpados por Gran Bretaña cerca de 3 millones según los autores un poco más un poco menos pero pongámosle 3 millones de kilómetros cuadrados aún aún pese a la usurpación nos queda 3 millones más de 3 millones 3 millones y medio de kilómetros cuadrados de Argentina bueno España con eso que te decía un millón de kilómetros cuadrados le da trabajo en forma directa e indirecta a cerca de 700 mil personas yo les pregunto y son datos comprobables ingresando a la página del Ministerio de Economía ¿cuánta gente trabaja vinculada al mar en la Argentina con 6 millones y medio de kilómetros cuadrados? 20 mil personas es una salida que hay que pensarla Belgrano fue el primer el primero que dijo Argentina tiene un destino marítimo tenemos que empezar a ser 20 mil personas ¿en qué área está destinada? fundamentalmente pesca fundamentalmente la pesca da muchísimo trabajo en otros países que tienen tradición pesquera Argentina necesita avanzar pero hay que dar el primer paso hay que empezar a concientizar a la gente que la Argentina no es solamente rica porque tiene una pampa inmensamente rica tenemos petróleo también tenemos un océano Atlántico Sur que está disputado por Gran Bretaña por eso están en donde están por eso están usurpando las Islas Malvinas por eso hoy dominan militarmente sin ninguna otra excusa que la de las armas dominan casi 3 millones de kilómetros cuadrados de ese océano Atlántico Sur y siguen avanzando y me parece que el primer paso está justamente en ir concientizando a todos los argentinos y de esa manera darle valor a los compañeros que entregaron su vida en el año 82 de entender de qué clase de conflicto tenemos con Gran Bretaña el Sesim La Plata no se conforma solamente con la flor el 2 de abril nosotros la queremos por supuesto que la queremos la aceptamos y se la ofrecemos a los únicos héroes de esta guerra que son nuestros compañeros caídos pero hay una tarea para desarrollar Malvinas no terminó en el 82 Malvinas no es solo la guerra no no desdeñamos las historias de la guerra que nos tocaron y nos afectan y nos sensibilizan pero hay que ponerle mucha cabeza a Sandra a lo que falta de Malvinas para poder alguna vez recuperar esa soberanía usurpada Diego que falta de conciencia quizás o de conocimiento no sé se me ocurre porque pasaron 37 años en 37 años no se pudo hacer o investigar un poco más esto de lo que usted está haciendo mención por ejemplo lo que pasa es que está en el ADN argentino esto de ser un país agroexportador no tenemos te doy un dato más el mar no tiene conflictos de intereses como tiene el campo el campo tiene muchísimos conflictos de intereses porque hay dueños de la tierra el océano Atlántico Sur sigue perteneciendo al Estado Argentino no está alambrado como decimos nosotros como para graficar es del Estado Argentino es de todos los argentinos mirá si hay potencialidad los británicos que son hay que reconocer con qué enemigo y qué clase de enemigo nos estamos enfrentando en esta disputa porque está bien el tema de los acercamientos que se puedan producir con los isleños nosotros no estamos de acuerdo de la manera que lo está llevando adelante la Cancillería porque acercamientos sin reclamo la verdad que no compartimos esa idea pero acá lo que se está disputando son intereses económicos muy grandes de riquezas descubiertas y por descubrir los británicos si hay una nación que ha sabido explotar riquezas en los océanos es Gran Bretaña Gran Bretaña en Europa es el país que más dinero saca de los océanos el que más trabajo le da es España por el tema de la pesca los británicos no es que no tienen flotas pesqueras pero le sacan mucho dinero a través del petróleo y el gas la explotación del petróleo y el gas en los mares pensemos entre todos alguien después de estas pocas cositas que hemos tratado puede pensar que los británicos están en nuestras islas malvinas para proteger la vida la idiosincrasia la cultura la religión de 2500 habitantes de una población que ni siquiera es pueblo porque Naciones Unidas nunca le dio categoría de pueblo es una población implantada pero alguien puede pensar que están con esa base militar que es la base militar más grande del Atlántico Sur la más grande de América del Sur alguien puede pensar que están ahí para proteger la vida de esos 2500 isleños tengamos presente que hay autores del mundo que están entendiendo la guerra de Malvinas como la primera batalla por la Antártida que es la cereza de todo este postre por decirlo gráficamente es decir es hora de que nuestros dirigentes también con los que tenemos buen diálogo pero entiendan que si no pueden escapar a sus urgencias que es cierto todos nuestros dirigentes por más buena voluntad viven en un país urgente como es la Argentina pero si no logran empezar a pensar estratégicamente la cuestión Malvinas que es la cuestión Malvinas es la cuestión del Atlántico Sur no solo de esas islas bueno estamos en problemas porque estamos hablando de intereses muy grandes no solo los británicos hay intereses de todas las potencias en explotar los recursos del Atlántico Sur una de las zonas más ricas y menos explotadas del planeta Hugo el excombatiente se nota siente que se lo mira con orgullo con respeto yo creo que en estos últimos años también se ha avanzado mucho falta falta esto de entender que Malvinas no le pasó a los excombatientes del CECIM o a los excombatientes en general Malvinas así como costó entender que la dictadura nos pasó a todos los argentinos y todavía hoy estamos pagando facturas de esa horrorosa dictadura que nos tocó vivir y que tuvo su corolario en la guerra de Malvinas lo que sucedió entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 no le sucedió solamente a los excombatientes no sucedió a todos tenemos que hablar más de Malvinas más allá del 2 de abril es necesario que nuestros niños ya desde chicos empiecen a hablar de Malvinas no solo recordando la guerra porque eso es otro de los errores tiene más significados que la guerra digamos pero claro está bien la flor y el homenaje porque se lo merecen porque tenían 18, 19, 20 años y dejaron lo más preciado de un ser humano que es la vida pero si nosotros como excombatientes digo nos quedamos relatando la guerra yo te puedo contar en todo este tiempo te hubiese podido contar 10 historias de Malvinas que son atrapantes que son interesantes nosotros invitamos a todos los que quieran venir al centro un día y charlar de la guerra no tenemos problema pero flaco favor le hacemos a nuestras generaciones futuras si nos quedamos contando 100 veces la guerra nosotros ya descubrimos esa trampa por eso somos reacios a hablar y contar todo el tiempo anécdotas de la guerra no porque no las no las es decir no porque las despreciemos sino porque nos parece que el mejor legado es transferir todas estas cuestiones que implican recuperar la soberanía argentina usurpada en 1833 por los británicos siempre siempre y lo aclaramos siempre por la vía de la paz por la vía de la diplomacia y con diplomáticos que realmente tengan la camiseta puesta muchas gracias Hugo gracias a vos hacemos una pausa ya venimos imagen platense el canal de la ciudad en más de 300 comercios del gran la plata y la costa atlántica hay descuentos para los socios del club el día hágase socio llamando al teléfono 412-0123 412-0123 los miércoles a las 23 firma y aclaración el programa de martín mendinueta hecho con historias de vida los miércoles a las 23 por imagen platense el canal de la ciudad busca auto o moto en la plata todo el contenido del suplemento vehículos de los viernes del diario el día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com una experiencia que ya es un éxito Olvir TV el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia todos los martes a las 21 por imagen platense Olvir TV el programa cervecero los martes a las 21 por imagen platense el canal de la ciudad la redonda la redonda 100.3 fútbol todos los días en más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día hágase socio llamando al teléfono 412-0123 412-0123 el equipo deportivo segunda edición de lunes a viernes a las 19 con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo en simultáneo con la redonda 100.3 el equipo deportivo segunda edición de lunes a viernes a las 19 por imagen platense el canal de la ciudad resumen hípico un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del hipódromo de la plata resumen hípico martes y jueves a las 23 por imagen platense el canal de la ciudad la redonda la redonda 100.3 fútbol todos los días en más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día hágase socio llamando al teléfono 412-0123 412-0123 los miércoles a las 23 firma y aclaración el programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida los miércoles a las 23 por imagen platense el canal de la ciudad busca auto o moto en la plata todo el contenido del suplemento vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com una experiencia que ya es un éxito Olvir TV el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia todos los martes a las 21 por imagen platense Olvir TV el programa cervecero los martes a las 21 por imagen platense el canal de la ciudad la redonda la redonda 100.3 fútbol todos los días en más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día hágase socio llamando al teléfono 412-0123 412-0123 El equipo deportivo segunda edición de lunes a viernes a las 19 con todo lo que tenés que saber del pincha y el lobo en simultáneo con la redonda 100.3 El equipo deportivo segunda edición de lunes a viernes a las 19 por imagen platense el canal de la ciudad Busca auto o moto en La Plata todo el contenido del suplemento vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com una experiencia que ya es un éxito Resumen hípico un programa de Pato Álvarez con los resultados de todas las carreras del hipódromo de La Plata Resumen hípico martes y jueves a las 23 por imagen platense el canal de la ciudad La Redonda La Redonda 100.3 Fútbol todos los días La Redonda Año decisivo año electoral los proyectos que se concretaron y los que todavía faltan que tienen que ver con la ciudad de La Plata les damos la bienvenida al concejal Javier Morroy ¿Qué tal Morroy? Gracias por venir ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno siempre se dice que es un gobierno que admite los errores y que va por las soluciones ¿alcanza? Según a quién le llegó la solución y a quién le llegó el tema de esperar creo que en este sentido el gobierno en todos los niveles ha tenido un sinceramiento de estados de situación de situaciones complejas que se trata de no esconder no esconder la basura abajo de la alfombra como se hacía antes caso por ejemplo sería mucho más simple para un gobierno hacer lo que hacía en el gobierno anterior con el INDEC por ejemplo y no mostrar a veces números que son complejos duros difíciles para tratar y tener situaciones ficticias ¿no? Este gobierno creo que ha tomado con sinceridad un montón de cuestiones sabemos que es un camino difícil un camino con muchos ericuetos pero que confiamos en que a la larga vamos a salir y que esto en el futuro va a ser parte digamos de un camino difícil que tocó transitar a los argentinos ¿no? Y en cuanto a la ciudad de La Plata ¿se puede decir que está mejor en el impacto con Nación? Mira la cuestión económico-social obviamente impacta en todos lados la ciudad lo que ha tenido digamos un shock muy importante de obra de obra pública y hay una cierta reactivación de la obra privada que permitió digamos que el impacto sea un poquito menor que en otras zonas del Gran Buenos Aires en principio y a nivel nacional global de las grandes urbes en general fíjate que es una de las pocas grandes urbes en la cual no se ha profundizado un índice que ya de por sí esto no implica ni que estemos bien nada que se le parezca un índice que es alarmante el tema de desocupación pero que en la plata no ha bajado no se ha modificado sino que ha mejorado pequeñamente pero bueno esto implica de que en la ciudad hay un cierto movimiento desde el punto de vista económico y sobre todo creo que tiene que ver mucho con la obra pública la obra pública y algo de la obra privada también que se ha reactivado a partir de ciertas conductas que se han tomado para posibilitar que haya algún nivel shock de inversiones no todavía el esperado pero sí con cosas importantes para la ciudad hace pocos días se hizo una reunión del PRO local un lugar donde lo lideró el intendente de la ciudad y cuáles fueron los lineamientos que bajó en ese encuentro en realidad hicimos una reunión de gabinete ampliado con legisladores con concejales secretarios y demás donde se se vio un poco la película de todo este proceso ¿no? de donde veníamos donde estábamos hace tres años cuando recibíamos este municipio devastado con todas las miserias que nos habían dejado que parecía sinceramente que no se tratara de gente que estaba gestionando una ciudad con responsabilidades políticas sino enemigos del propio vecino porque era un municipio devastado y todo lo que se fue haciendo todo lo que se hizo en forma silenciosa lo de abajo lo que no se ve lo administrativo para lograr y mejorar un montón de situaciones que posibilitaran después realizar otras cuestiones otras políticas y sobre todo como te decía hoy hay una obra pública muy importante que comienza con una responsabilidad también ética que asumió el intendente Julio Garro junto con la gobernadora que tenía que ver con finalizar las obras hidráulicas necesarias luego de la tragedia que tuvimos hace seis años esa tragedia nos marcó a los platenses para toda la vida y desde el primer día de gestión el intendente Garro dijo esta va a ser nuestra prioridad aunque sean obras que a veces no se ven porque no son las obras que están sobre la tierra sino las que van por abajo de la tierra pero que permiten que las situaciones que hoy genera el cambio climático y que son cada vez más frecuentes puedan ser mitigadas no solucionadas totalmente pero sí mitigadas y no tener que lamentar digamos situaciones como la que lamentamos hace seis años esto en primera instancia y después esto con un gran acompañamiento que tuvimos de la nación y de la provincia tenemos un plan de obras más importante que tuvimos en los últimos 20 o 25 años en la ciudad de La Plata y bueno esto se ve se nota hay un montón de obras que están comenzando obras que se han finalizado y es todo parte de un proceso que bueno va a tratar de cambiar gran parte de la ciudad para que los platenses puedan vivir un poquito mejor que también sería una manera de generar empleo exactamente tiene un doble correlato obviamente las obras necesarias para mejorar la calidad de vida de los platenses accesibilidad mejoran el tránsito cuando digo accesibilidad digo ingresos a la ciudad y demás y por el otro lado desde luego es obra pública que genera mano de obra de forma directa e indirecta porque obviamente se mueve la economía en gran parte hay sectores que dicen que Macri está nervioso que Vidal más o menos y Garro ¿cómo está en este año electoral? Garro está tranquilo con la conciencia tranquila de que estamos haciendo todo lo que teníamos que hacer y todo lo que dijimos que íbamos a hacer ni bien llegamos a esta gestión con el compromiso asumido de tratar de cambiar la ciudad de sacarla del ostracismo que tenía comenzamos una lucha digamos contra mafias verdaderas mafias que implicaba lo que pasaba digamos con la UOCRA lo que pasaba también con sectores de la justicia con sectores de la policía y demás que es una una lucha que por ahí no pareciera que importante pero sí lo era porque es lo que posibilita que algunas cuestiones se puedan desarrollar en la ciudad que antes no se desarrollaban sino eran a modo mafioso entonces lo primero que había que hacer era eliminar todas esas mafias para empezar a tratar de construir una ciudad que merezca ser vivida por todos y en la cual todas tengan participación y bueno esa tarea se realizó se empezó a andar este nuevo camino y creo que bueno que vamos a culminar una primera gestión con un montón de objetivos logrados pero intentando una segunda gestión donde también faltan todavía muchas cosas cuando se habla porque hoy lo escuchaba Macri también en las declaraciones que hizo junto al gobernador Vidal en Junín de todo lo que se hizo y que todo cambio profundo lleva su tiempo y cuesta ¿cómo se traslada esto? a la gente a la que no llega fin de mes a la que ya está cubriendo algunas necesidades básicas o deja de pagar los impuestos ¿qué se le dice? Sí, todo esto es un proceso y bien lo señaló el presidente porque esto no hay soluciones mágicas ese es el famoso realismo mágico que hablaba García Márquez que sinceramente nos llevaron a donde estamos son muchos años de esa de esa magia que no era tal sino que era ficción de solamente un momento y lógicamente es un camino duro el que toca recorrer que obviamente exige sacrificios de muchos sectores y algunos no pueden llegar a cumplirlos obviamente que ahí es donde debe estar el Estado para tratar de equilibrar y poder proporcionar a algunas de esas personas algunas herramientas para que esta situación no sea tan tan compleja y cosas como esas hubo por ejemplo la gobernadora más allá de que obviamente los cuadros tarifarios han impactado fuerte en los bolsillos de cada una de las personas pidió un sacrificio por ejemplo a los municipios donde nos sacó cotasas que cobraban los municipios en lo que son las cuentas que a veces son del 10-15% que parece que no es mucho pero incide y que es plata que deja de recibir el municipio pero que trata de aliviar un poquito los bolsillos de los particulares porque eso se cobraba en la boleta de DELAP o en la boleta de gas tasas que iban a las rentas generales de los municipios y hoy día a pedido de la gobernadora se accedió a modificar eso para que no las tengan que pagar más los usuarios y de alguna manera tratar de mitigar estos defectos bueno estas son las cuestiones en las cuales el Estado tiene que estar presente el Estado tiene que estar presente para tratar de aquellos que no llegan que no pueden tengan la posibilidad de tener las necesidades básicas satisfechas y bueno esta es una manera de tener el compromiso real con la sociedad y sobre todo con el futuro de los argentinos muchas gracias no gracias a vos nosotros nos vamos con los datos del tiempo la temperatura actual en la ciudad de La Plata 24 grados 5 décimas mañana martes probabilidad de lluvias con temperatura elevada 20 la mínima 29 grados como máxima el miércoles cielo algo nublado 18 la mínima 26 la máxima linda temperatura toda la semana salvo la lluvia pero bueno el jueves también hay anuncios de lluvia 15 de mínima 24 grados como máxima que tengan una linda tarde nos reencontramos mañana como todos los días en el magazine de imagen platense a la una los espero gracias por estar ahí un saludo un saludo de la mañana de la mañana Gracias por ver el video.